¡Hola a todos! Soy Siggy y bienvenidos a mi canal secundario. Hoy vuelve a ser un día muy especial porque estoy en Málaga. Quien sea de Málaga conoce esta calle. Antiguamente estaba aquí el snack. Y ahí hay un Burger King, pero ese snack ya no está aquí. Entonces, este sitio ya no es, oye, queremos el snack. Y yo siempre me mantengo con esa frase porque he vivido toda mi vida con el snack aquí. Bueno, no sé por qué estoy hablando de eso cuando ni me va ni me viene. Pero era un dato muy curioso porque al final vengo a Málaga cada X meses y cambian muchas cosas, sobre todo, muchas veces cambian hasta la dirección de las calles. O sea, a veces cuando antes era para allá, ahora es para acá. Pero bueno, hoy estoy en un sitio bastante conocido a nivel nacional. Estoy en Dunkin Coffee. Lo tengo justo aquí delante porque es un sitio en el cual siempre ha habido el revuelo de son los mejores donuts. Hace poco fui a Estados Unidos y probé para mí lo que son los mejores donuts de franquicia. Así que mejor que nunca voy a poder decir hoy si realmente merecen la pena, si es mejor esperarte, si es mejor irte a Estados Unidos a comerte un buen Krispy Kreme o te puedes dar el gustillo, estos donuts caerán a precios, ¿no? Es lo que estáis viendo aquí el vídeo, así que vamos para adentro. Vamos a pedir todos los donuts que vean y a ver si merece la pena o no. ¿Como el que come? Bueno, comemos todos. Creo que tú también comes. Sí, pero tú más que yo. ¿Quieres pedir para llevar? Sí, también. Uno de cada. ¿Uno de cada? Sí. Ya estamos listos y preparados, pero antes tengo que avisar de varias cosas. Entre ellas, estoy sudando como un cerdo, estoy sudando como un pollasado, estoy sudando como squirtle en mitad del desierto. Bueno, no sé si eso realmente es un simi bastante indicado, pero no veas la calor que está haciendo en Málaga. Hostia, yo o me he desacostumbrado a la calor de Málaga, que puede ser, o algo me pasa. Lo dicho, me he pasado bastante pidiendo comida, porque he pedido todo, todo, hasta el croissant, el muffin, el rollo de canela, todo. La tía me ha conocido, ha dicho, tú eres el que come. Y yo le he dicho, y tú también comerás, ¿no? O eres una alienígena. Así que os lo voy a enseñar. Aquí está todo. Todo me ha costado 50 euros, o sea, ha sido clavado, ¿eh? 50. Aquí está el ticket, por si queréis verlo. Perfecto, una vez visto, mirad como estoy sudando. Estoy sudando tanto que se me queda pegado el ticket. Infinito, ¿eh? O sea, me lo puedo dejar así todo el día. Y aquí está mía todo. Vamos a hacer la miniatura de todo, porque aquí hay bastante producto. Ya tengo todo lo duro en la mesa. Voy a colocar esto abajo, para que podáis verlo. Lo único que he visto es que es un texto que pone lo que pasa en el obrador. No se queda en el obrador. Este es el texto que te garantiza Dunkin' Coffee. Tú lees esto y dices, me voy a comer el mejor donut del mundo. Así que vamos a ver si realmente es cierto o no. Ya sabéis que esto no es una colaboración. No me han pagado, ni tampoco creo que me paguen. Porque yo al final, para ser una persona sincera, totalmente, sin ningún matiz. Porque al final, yo sé que la gente dice, no, aunque a mí me paguen, yo voy a decir la verdad. Pero cuesta. O sea, que te paguen, no sé, X dinero. Y tener al dueño delante y decir, esto es una mierda, hay que tener un valor para decirlo. Prefiero pecar de persona sincera antes de un vendido. Porque lo último que quiero yo hacer en esta vida es un vendido. ¿Por qué me voy por las ramas? Bueno, lo dicho, vamos a poner esto aquí. Así, para que quede más bonito. Wow, increíble. Un apoteósico, ¿eh? Vamos al lío. Empezamos por el donut glaseado de Dunkin' Donuts. El típico donut glaseado que podéis encontrar. En Krispy Kreme también lo tenéis. Y yo lo que probé en su día, ya lo vi en el canal, es una locura. Súper ligero, un glaseado brutal. Y vamos a ver qué tal está este. A ver, el de Krispy Kreme le da 50.000 vueltas. La verdad, 50.000 vueltas. Es verdad que no se llega a hacer bola. Se queda aplastadito, finito. Pero algo le falta, ¿eh? Así que es verdad que solo tú estás en la plancha, vuelta y vuelta. Y está brutal. No está mal, pero no diría que es mejor. Y comparado con Krispy Kreme. El de Krispy Kreme, el glaseado es un 9 de 10. Y este para mí es un 6,5 de 10. Según mi opinión, ¿eh? Tú puedes tener perfectamente la tuya y deberías tener la tuya, ¿verdad? Siguiente donut. Vamos a ir por los clásicos. El glaseado de Homer Simpson. Lo llamo así porque se parece muchísimo. El mismo glaseado, pero con una cobertura de chocolate de fresa. Con el confeti este de las tartas o de los cumpleaños. Muy bonito visualmente. Pero vamos a ver, quitar la textura. Me está sorprendiendo la textura, tío. Me la esperaba más rollo donuts. Se me hace mucha bola. No sé si lo vais a probar, pero se hace mucha bola cuando lo abre. Sí que es verdad que se queda tierno, ¿eh? O sea, la masa. Mira. Para hacer Dunkin' Donuts, de momento, no me está fallando, ¿eh? Me está sorprendiendo, de verdad. Te lo juro, ¿eh? Un 6,8, ¿eh? Vamos con el siguiente, con el mismo, pero con glaseado y chocolate y confeti. A ver qué tal. Bueno, no basta, ¿eh? Un 6,5 de 10. La verdad, no es que esté mala ni tampoco está espectacular. Siguiente a tener en cuenta. Vamos con ese aquí. Esto es lo mismo que antes, pero sin confeti y parece que con más chocolate. Es como el Donut de marca Donut, glaseado, pero es que se nota la textura. O sea, mirad, ¿eh? O sea, yo lo noto mucho más tierno, tío. Y eso es lo único que me está molando ahora mismo, la textura. Le pongo un 6 de 10 porque no se hace bola. El chocolate está interesante. Pero no es nada de otro mundo, ¿verdad? Vamos con el siguiente, el que me hace mucha gracia, que es el monstruo de la galleta. Un poco pichipichá. ¿Qué te pasa, amigo? Es que la gente no le da like a los vídeos. Me pongo triste. La textura es la misma. Lleva coco rallado por encima y el color mola bastante. Vamos a ver qué tal. Uy, tía. Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia. Si te gusta el coco, te va a hacer gracia, ¿eh? Tiene un regustillo a coco por el rallado que tiene. Yo le hubiera puesto más, tío. A mí el coco antes no me gustaba y de repente de un día para otro me empieza a gustar. Creo que cuando empiece con el relleno me va a pegar un punch más todavía. Al final la masa no es que tenga un sabor increíble a masa, pero se les da en falta cuando pruebas una panadería o un donuts casero artesano esa diferencia de masa artesana a una masa más industrial. Vamos ahora con este de aquí, que parece como una masa de hojaldre con un baño de chocolate. Y este es lo que te digo, es como unas láminas. Lo he visto varias veces, pero no me esperaba que Darkin Donuts tuviese este en carta. La textura es una panadería de chocolate, para que no sepa lo que es una panadería de chocolate, unas láminas de hojaldre y luego un baño de chocolate. Pero para que veáis por dentro, ¿vale? Así es y se me queda un poco seco, tío. Un poco bastante seco, ¿eh? Me ha gustado más el donut gaseado de chocolate que estos, por lo menos en textura, ¿eh? Ese no me ha hecho tanta gracia, la verdad. Vamos con el siguiente, lo mismo, exactamente lo mismo, pero con chocolate blanco. Este es el aspecto, y a ver qué tal. Lo mismo, ¿eh? Yo creo que un glaseado de donut con chocolate blanco a mí me gustaría más, ¿eh? Vamos con el último, también láminas de eso, de lo que he dicho antes. Pero este caso glaseado completo. A ver qué tal. Bueno, de los tres, este creo que está mejor, tío. No sé si es porque solamente lleva el glaseado. También se me queda un poquito seco. No tanto, ¿eh? Este no se me va a quedar tan seco como los anteriores. Yo si tuviese que elegir algo de los tres, elegiría este. Pero le pongo un 5 de 10 porque no sea algo que yo diga, tío, tienes que ir a probar esto. Voy a ver la foto, qué le he hecho, porque yo ya me pierdo. Vamos a ir a por este. Puede ser dulce de leche, avellana o chocolate blanco. O frambuesa o fobaria. Este es dulce de leche. Ahí tenéis el culo, el culito. Por ahí lo he inyectado todo. Esta es la forma, textura. Vamos a abrirlo. A ver cómo está el relleno. Así está el relleno. Típico relleno que le pegas un bocado y si te llevas todo el relleno, lo demás no tiene gracia. La masa le ha notado como muy cruda. Esto no tiene gracia. Sinceramente para mí no tiene gracia. Porque le pegas un bocado donde tiene todo el glaseado, que en este caso sería aquí abajo, y te quedas sin nada. Te quedas con una masa medio crudilla. Ves cómo se ablanda muy fácil. A ver, no es que es de cruda, pero la textura es como... No, 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 no. Le pongo un 4 porque es que no... A mí, aquí... A lo mejor era para alguien que le encante, pero a mí no me ha encantado. Siguiente. Chocolate blanco. Se lo he visto por el culillo. A ver qué tal el relleno de este. Ahí lo tenéis. Bueno, lo mismo, pero chocolate blanco. Al final la gracia de esto es el relleno. Sinceramente, creo que es así. ¿Te encanta chocolate blanco? Te compras esto y le metes un bocado y ves la estrella. Yo no volvería por esto, la verdad. Y el último, el culito, lo tiene un poquito más aprieto, aquí. Le metemos el dedo por el culo. Vaya, ¿pero eso qué es? Pero si no hay nada. ¿Dónde está el relleno? Ah, es ahí. Pero esto es chocolate blanco, ¿no? Ah, no. Es el Caribbean, es el raro. Pero joder, tenía muy poco, ¿no? ¿O soy yo? Que claro, que sabor más raro. No me ha gustado. Es que está muy crudo. A mí no me gusta. Lo siento. Siguiente. Tenemos aquí una decoración de un mando de la Play 3 y de relleno. Tenemos chocolate. Este va bien relleno, ¿eh? De chocolate. Uy, qué empalagoso, tú. La vida es súper empalagoso, ¿eh? El chocolate pensaba el chocolate del bollicado. Lo único que tenemos así, sin convencer, es la masa. Esto está como cruda. Un poco rarillo, ¿eh? No sé. Decídmelo vosotros en los comentarios. Siguiente. Glaciado, otra vez, de chocolate con cobertura. Es que esto es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Bueno, este es Nutella. Este es el chocolate. Este es Nutella, 100%. Es que no me ha aportado nada, tío. O sea, los sabores ahora mismo están siendo del relleno, del poco relleno que lleva adentro. Aunque este lleva bien, más o menos. Pero todavía no hay ninguno que yo diga, buah, tienes que ir a probarlo. De momento, ¿eh? Siguiente, el mando de la NES, diría yo, ¿no? ¿Qué opináis, amigos frikis como yo? Y el relleno, otra vez, de chocolate. O de Nutella, tío. Es que no me gusta porque tú ves esto y dices, buah, a ver qué relleno es. Y de repente, oh, Nutella. Esto es lo mismo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha apagado? ¿Qué ha pasado? Ahora, ya estamos aquí de vuelta. Siguiente. Estoy cansado de Nutella, por favor. No más Nutella, tío. Son todos iguales. Este de aquí, no sé de qué tiene que ser esto. Pero parece que es de dulce de leche, creo. Veremos a ver. Uy, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? No silla, tú. Qué pesadilla, tú. Es que es lo mismo. Yo lo siento, pero es que a mí esto me aburre. Parecerá mentira, pero es que no me aporta nada. Es como coger un bote de docilla, coger un dono glaseado y mojarlo. Yo no pagaría dos euros y pico por esto. Lo siento, eh, de verdad. Por favor, por favor, voy a coger un poquito de agua y espero que el siguiente sea diferente. Vamos a ver. Este, dulce de leche, ¿no? Por el color que tiene. Y el culito, supongo que será dulce de leche, ¿no? Caramelo. Este es de caramelo. Por lo menos diferente, ¿no? Este hubiera pegado el pelotazo si fuese caramelo salado, tío. Es una tontería, pero le metes caramelo salado y ya no es el típico sabor al que estamos acostumbrados. Son tonterías, eh. Cuidado. Si Dan Kindon lo saca uno de caramelo salado, me han copiado. De momento, no hay uno que yo te diga, ve a probarlo. Lo siento. Yo soy sincero. Y me estoy saturando bastante ya, eh. De tantos chocolates. Siguiente. Vamos a por este. Tiene una galletita, una cookie arriba. Y creo que va relleno. O eso parece, ¿no? Sí. De chocolate blanco. Voy a pegarle bocado aquí a la galleta. Mira, este está más interesante. ¿Tú ves? Mira. Este es como de avellana o praliné. Este es praliné y está muy diferente. No por lo menos es nocilla o nutella, ¿no? Mira, por lo menos este me ha hecho gracia, tío. Me pongo un size. Vamos con el siguiente. Que este supongo que sea de Oreo, ¿no? Vamos a ver cómo es por dentro. Uy, esto va petadito, ¿eh? Sí, es como la crema del Oreo, tío. A ver. Hostia, pero es muy químico, ¿no? Es un sabor... Mira que la Oreo ya es artificial. Pero esta crema, ¿ves la crema esa como transparente casi? Que parece otra cosa. Tiene un sabor como muy químico, tío. O sea, con los ojos cerrados... A ver. No te diría que es la crema del Oreo, ¿eh? No está malo, pero no sé, me resulta un poco raro. Esta la hemos acabado. Vamos a dejarla por aquí. Nos quedan tres tonos. Vamos con ellos. Este es como de Oreo, ¿no? Tiene una Oreo. Tiene un poquito de galleta de lotus y una galleta de chocolate. Un poquito raro esto, ¿no? Vamos a ir por dentro, creo que hay. No, por Dios. Otra vez Nutella, ¿no? Otra vez Nutella. Estoy cansado ya. Es que es lo mismo. Es que es lo mismo. Estoy cansado, jefe. Como sea, otra vez los mismos sabores. Este, supuestamente es de KitKat. Tiene un KitKat. ¿Por qué no le mete relleno de KitKat? Es muy fácil. A ver. Y otra vez Nutella. Otra vez Nutella dentro, tío. Otra vez. Hermano. Qué pesado. Parece que le pagan los sillas. Entonces, ¿para qué me dice que es KitKat? Si lo único que tiene que KitKat es eso. Me había engañado. Hola. Me llamo José Antonio. Y tengo Tinder. ¿Me aceptas la invitación, por favor? Te invito a jugar a los rolos y luego a los jazz. Vamos a jugar a Minecraft. Que está, que está en el secreto. Haciendo vídeos. Mira, este es el último. Como este tenga Nutella o nocilla, no lo pruebo. De verdad, es que estoy cansado. Me cago en la leche. ¿Pero qué pasa? ¿Qué os pasa? Vamos con lo siguiente. Fucking croissant con café con leche. Vamos a comer por dentro. Madre mía, esto está más denso. Esto está más denso que la tortilla de patata de tu abuela que te lleva a la playa. Que te cuesta trasragarla. Pero está buenísima. No ve que seco, tú. No ve que seco está esto. No ve que seco está esto, por favor. Esto está sequísimo. Es como mira, está sequísimo. Pamplona. Esto como no lo tueste y le pongo mantequilla y mermelada, no te gusta casi de coña. Siguiente. Croissant con chocolate blanco. Hagan sus apuestas a ver cuánto chocolate blanco tiene esto, que no pesa nada. Ah, pues mira, tiene algo. Tiene algo en la mitad, tú. Solo en la mitad. O sea, aquí está el chocolate y tiene aquí. Pero por lo menos no tan seco como el otro. ¿Sabes? Este por lo menos, con el chocolate blanco, algo se puede probar, ¿no? Aún así está sequísimo, eh. En las áreas se avisen. Bueno, vamos con el trozaco de brownie. Esto sí que tiene que estar más seco. Me cago en la leche. Si ya es posible brownie, es difícil hacerlo, que no esté seco, que esté aireado. No me quiero imaginar este. A ver qué tal. Tengo que decir que me he comido peores. Me he comido algunos que están más secos. Pero ni de coña volvería a comerme esto. Bueno, siguiente. El muffin. Muy bonito. Se parece muchísimo a que yo comproba de pequeño en el Mercadona, que me comía dos muffins al día por la cara. Para de merendar, porque así. A ver qué tal. Eh, sale lleno. ¡Está lleno! ¡Cuidado! Y no es nocilla. ¡Vamos! Es como un curán de chocolate. Pero esto está más feo. Esto está más feo. ¡Hostia! No puedo despegar. Es que no puedo tragarlo. Si no veas que me he tragado un kebab en 20 segundos y no me puedo tragar un muffin. Tía. Y por último, tenemos el rollito de canela más feo que he visto en toda mi vida. Este es el rollo de canela menos rollo de canela de todo el mundo. Si alguien pensaba que esto es una colaboración, ya después de ver el vídeo, espero que te estés riendo diciendo que este tío no colabora con mi vida. Pero es que es así, o sea, yo cuando veo un vídeo de alguien comiendo en algún sitio, yo quiero que me diga realmente sincero, me diga, ¿merece la pena o no? No que me diga, bueno, está muy bien, me ha gustado. Y luego voy y me llevo chasco. Me ha pasado con influencer, foodie, que yo veo su perfil y veo, el mejor buffet de cuánto de Madrid. Voy y luego es una caca. O sea, luego es como, ¿en serio el mejor de Madrid esto? Y luego a la semana sacan otro, el mejor buffet de Madrid. Y es como, pero ¿cuántos mejores buffets hay? O sea, vamos a hacer claro, por favor, sinceridad. Bueno, lo dicho, vamos a probar el rollo de canela. De Dunkin' Donuts. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es como una enfermada. Estoy decepcionado, de verdad. Lo único, el glaseado, pues mira, sí que le metería en un arroquí, tío. Pondía el donut glaseado de Dunkin', bacon crujiente, queso, carne, queso. Le metería ahí una salsita, una salsa Amy, así dulce picante. Uy, Dunkin'. Si queréis colaborar, así sí colaboro. En vez de estar súper feliz, estoy un poquito triste, porque sí que verá que mi listón al final ha subido bastante, porque en Estados Unidos he comido muchos donuts. Entonces lo que tiene, al final cuando comes algo muy top, luego lo que antes para ti era bueno, ya no es tan bueno. Así que, ¿qué os voy a decir? Creo que hay sitios mejores, sobre todo artesanales de España. Pero de franquicia, para mí sigue ganando Krispy Kreme de calle. Pero bueno, al final queréis ver eso, ¿no? O sea, sincero. Mi opinión, tú puedes ir a Dunkin' Donuts. Es más, si queréis ir no hay problema. Ve, pruébalos, lo que sea. Ten tu propia opinión, que es importante. Yo intento ser sincero, transparente, traslúcido. ¿Estás lúcido? Y que os guste y que os entretenga este vídeo. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que sea un vídeo igual de entretenido o más. Y espero que sobre todo os hayáis pasado bien. Que para eso estoy en YouTube. Y sobre todo, a todos los niños que me están viendo, comed verduras. ¿Por qué? Porque si lo comes verduras, no te vas a poner fuerte como yo. Te vas a quedar hecho un gusanito. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.